hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click y botón me gusta y suscríbete será primera vez en el anterior capítulo ya pasamos por el mundo 1 nada más y nada menos y si este juego yo la primera vez que lo jugué fue en mi infancia cuando obtuve la poli station lo jugaba junto con con mi hermano y unos que otros amigos y unos que otros amigos y sin más que decir continuamos como vieron estaba en pausa cuando hice mi introducción bueno después de todo tenía que hacerlo o si no me estaría gastando mi tiempo y hasta podía perder vidas por eso así que mejor sería lo mejor sería poner pausa y si ya vieron como vieron aquí había un bloque secreto el cual contenía el hongo de la vida y gol barrimos a estos bombas y listo saltamos y listo no toma ya voy a seguir vámonos ahora sí mejor vámonos se me activó el botón de pánico disparo aéreo disparo aéreo bueno no acertamos el disparo aéreo siempre me gusta hacer disparos aéreos no sé mola es chulo un paratrupa no sé por qué intenté pisarlo si pude haber si pude haberlos derrotado al tiro con una bola de fuego pero bueno cada quien con sus cosas está loco con su tema y bueno en lugar de ir al muelle usa un bloque ya y llegamos bueno recibimos poco puntaje pero eso no importa nuevos juegos artificiales y vamos con el siguiente con la siguiente fase ya saben que cada capítulo va a hacer por mundos y como vende ese es el mundo de agua y listo los bloopers son los más problemáticos que hay son los más fastidiosos y como bien como escucharon ya tengo vida extra por cada cien monedas las monedas son objetos comunes que uno recolecta durante el juego pero como si lo ponen a ver si lo ponen a ver si lo ponen a ver ups me quitaron la bola de fuego esos bloopers como dije esos bloopers sí que causan problemas los chip chip no tanto hay algunos que siguen en línea recta y algunos que van en diferentes direcciones uy tengo que esperar que el chip se pase o si no y listo y salimos gracias por el viaje lástima que no se puede apagar con una bola de fuego y llegamos no alcanzamos el máximo pero no pasa nada el mundo 7 bueno y aquí es donde perdí una vida en el reto de una sola vida donde terminó ese reto de una sola vida con el juego de mario pero como ese no es un reto de una sola vida no importa si pierde una vida y por cierto este es uno de los más difíciles que hay ya verán ya saben ya vieron por qué tantos chips chips que saltan alrededor tuyo uy y casi me pilla el el condenado este y tenemos uy casi me caigo al vacío y listo y llegamos y mejor y ya hemos logrado esquivar uy y casi caigo al vacío bueno dejamos una moneda tirada pero eso no importa al menos no que es vacío por una moneda no vale la pena caer al vacío por una moneda o sí y llegamos al mundo al castillo de bowser a uno de los castillos de bowser más bien uy se me activó el botón del pánico y casi me caigo a la lava y no es no es y no es plan caerse a la lava y vámonos nada mejor sigo con cautela despacito hay veces que parece que estoy oxidado en el super mario y sí eso es cierto ah y con eh logramos subir uy casi me pilla la bola de fuego de bowser y listo cogimos una moneda por lo menos uy uy casi me pilla y listo y llegó el momento de disparar pum toma toma y como vieron no es bowser sino un koopa en el anterior también era un falso bowser si destruir los ladrillos porque porque yo lo y llegamos gracias mario pero tu princesa nuestra princesa está en el otro castillo y llegamos al mundo 3 y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por el si les gustó puedes darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a el lucio x historias de terror con un con willy daniela gamer mazujun gamer ika crossing hostway studio de q1200 y garbi 7a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego adiós ¡Gracias!